Bueno, no tengo ni idea de qué día de la semana es, estoy perdida últimamente, es por la noche y la probabilidad de aurora boreal hoy era alta. El cielo está despejado así que decidimos venir a ver y quisimos venir hasta el lago que está cerca de casa, solo hay 6 kilómetros. Y veníamos caminando y de repente se vio verde, pero súper, súper, o sea, increíble, espero que vuelva a pasar, que esté allí, estamos caminando hacia el bosque para que esté oscuro, para poder ver. Fue increíble, es lo más impresionante que he visto nunca, es como una luz gigante que cubre el cielo bailando, verde, verde, súper intensa. Vale, ya estamos llegando a la oscuridad, que es lo que hace falta para verla bien. Oh, por Dios, qué emoción, casi lloramos las 3. Aquí vamos, Olivia viene preparada y lleva luz en la cabeza para poder ver, no se vea absolutamente nada. Uy, que me caigo. Ok, esto es un experimento. Ok, esto es un poquito para intentar. Cuando ese momento verde, es lo que yo estoy viendo en la vida real, pero la cámara no lo agarra de ninguna manera, ninguna. Olivia tiene otra cámara buenísima y no hay en forma posible. Eso es lo que se ve en la vida real. ¿Cómo se... Hola, no se ve nada y no puedo hablar muy alto porque hay gente durmiendo al lado de mí. Estoy en el autobús para Helsinki. Sí, es de madrugada, pero lo más importante no es que voy a Helsinki, lo más importante es con quién voy. Hola. ¿No se ve nada? No, mi llor. No se ve nada, pero es mi amiga Nair. La de Ricitos Loco. Sí, esa. Vino a visitarme, fue una sorpresa muy genial. Un regalo genial. Y hemos estado dos días ya juntas, pero han sido como de reflexión, jornadas de reflexión. A cualquier persona que esté en Finlandia o que venga para Finlandia, que se informe sobre una compañía de autobús llamada Omnibus, porque es en la que estamos viajando. Y el billete de autobús nos costó un euro. Lo compré con antelación, pero aún así son muy baratos. A pesar de que a lo mejor no consigas, si estás buscando un viaje a cualquier lugar de Finlandia, un autobús por un euro, como el que conseguimos nosotras, porque fue con antelación y porque, bueno, tuvimos suerte realmente, aún así son muy baratos. Y los autobuses son sumamente cómodos. Es increíble que esto sea un autobús. Tienen dos pisos. De hecho, parecen muchísimo a los autobuses que hay en Londres. La estructura es similar, pero son muy, muy, muy cómodos. Los asientos son amplios. Tienen wifi, tiene baño, tiene de todo. De hecho, este autobús me recuerda mucho a un avión. Autobús confía, entran ahí. Lo que quizás se han ayudado a tener un autobús. Lo que quizás es una suerte para llegar. Estoy perfect a los autobús. Tienenука ¡Gracias! 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 ¡Gracias!